Mi nombre es Eloy Nova, estoy en el colegio regodino. Hace dos semanas que estoy viendo mensajes raros. Una hueá, una hueá que se llama la pelada. Y se está echando a mi, a, hueá, a todo el curso. Así que desaparezco por culpa de esa mierda. ¡Hueón! Me llegan a tocar el Xbox 360 y cagan, hueón. Y el Xbox One ni cagando, ahí sé que se van a la cresta, hueón. ¡Hueón, vos siempre me digan, hueá, que cagamos todo, hueón. Hueón, hunde. Yo nunca he dejado a la cagada, hueón. Yo nunca he dejado a la cagada. El Top Server de casa, LFN. O sea, como es el plan de la vez, hueón. Y como yo es todo, me llamo de color. ¡Concidumán, hueón, hueón! ¡Hueón, hueón! ¡Hueón, hueón! ¡Hueón, hueón! ¡Hueón, hueón, hueón! ¡Hueón, hueón! Tú eres el target de un lucho nacional, tu cara está todo en la televisión, eres el cliente más caliente que he tenido, por lo menos lo que estoy diciendo es que si te quites este lugar, te vas a caer. ¡Que va Armando! Eloy, Eloy, chico madre, que estáis viendo esta wea, ¿qué hacemos wea? ¡Cagó al Armando, wea! ¿Qué? ¿No? El wea que hace los cruces, le partimos las weas, weón, de los materiales de la derecha ni los izquierda, ¿qué se pasa? Se está echando la cara al persona, un día se echó a mi familia weón, me quiero echar a mi, pero weón, tenemos que encontrar a alguien que se va a matar esta wea. Se va a matar. ¡No, no, no! ¡No estaba jugando y le mató! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Túbalo en el lado, cuñado!